Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo, después de pelearme bastante, un mini álbum tan bonito como este, en el que he utilizado para la estructura palitos de bambú de manualidades, bueno yo de manualidades, ellos de bambú para comer, y es que tengo, como habéis visto en Instagram, una nueva hashtag en casa, entonces me he puesto a hacer manualidades como una loca, quizá algún día os traiga algún proyecto, no os extrañéis porque ya sabéis de qué va, y nada, ha sido muy chulo trabajar, claro, cuando haces algo de nueva siempre cuesta un poquito, pero yo creo que ha quedado fabuloso. No os he terminado de decorar porque no tengo todas las fotos, algunas sí, con lo cual podéis ver algunas de las ideas que se me han ocurrido para este proyecto, con la colección de Chao Vela de Sauna Spring, la del sonido de la primavera, y bueno, todas mis fotos son de invierno, pero no pasa nada, aquí en Valencia tenemos sol casi todo el año. Espero que os guste un montón el proyecto, y que si os gusta, pues le podéis dar un like, dejar un comentario o compartirlo. También veréis bajo el vídeo, un botón rojo que pone suscribirse, si hacéis clic en él, estaréis apoyando el canal y mi trabajo. Espero que os guste, que disfrutéis, y si queréis también las medidas las tenéis bajo el vídeo, y nada más, vamos a ello. Para hacer nuestro mini álbum, vamos a necesitar palitos de bambú planos, estos tienen punta que se la vamos a quitar, con este, con estas tijeras de ferretería, ¿vale? Y también palitos de bambú redondos, ¿vale? Que también tienen punta y también se la vamos a quitar. Cogeremos seis de nuestros palitos planos y los vamos a dejar a una altura de unos 15 centímetros y medio. Y para no hacernos pupa, los vamos a lijar los dos extremos, con una lija, pues gordita, de grano grueso creo que se llama. Y haremos lo mismo con cinco palitos redondos. Puede que luego utilicemos alguno más, tanto de plano como redondo, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Para las tapas, de un cartón gris de dos milímetros, cortaremos dos de doce de ancho por quince y medio de largo. Para forrar las tapas, vamos a utilizar cartulina craft de una a tres. Voy a sacar dos trozos y me sobrará un poquito, que utilizaremos después para algo, ya veremos. Entonces lo divido y voy a forrarlo con taqui, dejando un margen alrededor. Y para extender la cola, el taqui, voy a utilizar esta brocha de maquillaje de silicona que la vi en el canal de María Enseoane, de M&M Petitsupis. A ver qué tal nos funciona, porque la verdad es que yo siempre soy de usar el dedo. Vale, entonces situamos nuestro cartón sobre el papel, sobre la cartulina, y ahora ponemos el pegamento. Y ahora ponemos el pegamento. ¡Gracias! 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 Hemos marcado muy bien este pliegue, que es el que iría en lomo, para pegar uno de nuestros palitos planos de bambú aquí. He marcado muy bien y le he dado movilidad a la pestañita esta, vamos a pegar esto aquí y cortaremos el exceso. Y haremos lo mismo con la otra tapa. Creo que este es un buen momento para forrar las tapas, así que os enseño la colección que voy a utilizar, que es de Chao Vela, The Sound of Spring, El sonido de la primavera, que es una colección creo que del año pasado o más hacia atrás. La tenía desde entonces y hoy es el día. Os enseño los papeles. ¡Gracias! 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 Para este proyecto voy a utilizar el agrón expreso para envejecer un poquito. Si os decidís hacer este proyecto tenéis que tener en cuenta los diseños que vais a utilizar para la medida. Bueno, eso siempre, pero en este caso como es una colección en A4 y además tiene muchas divisiones, entonces pues me coincide más o menos la hoja para poder hacer la decoración de las tapas y los interiores. Mirad esas cosillas para que luego después no nos llame la sorpresa de que nuestro diseño es demasiado pequeño con respecto a donde queremos ponerlo. Al revés, nunca pasa nada porque se me podemos cortar. Vale, pues voy a cortar. Voy a utilizar esta para la portada, ¿vale? Y entonces a partir de aquí voy a ir ya poniendo las contraportadas que necesito para poder seguir con el lomo y las hojas. Para forrar el interior llegaremos hasta un centímetro. Y un poquito, o sea, pasando la madera, ¿vale? Hasta aquí más o menos. O sea, no lo hagáis hasta el borde del papel porque esto se verá después. También podéis ponerlo un trozo aparte, pero es tontería. Así y después cortaremos. Medimos y cortamos. Ahí. ¡Gracias! 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 Con A3 de cartulina craft, dividimos por la mitad y por la mitad y tendremos nuestras cuatro hojas dobles. Para las páginas tenemos que conseguir algo así, ¿vale? Entonces, una vez dividido nuestro A3 en cuatro partes, que cada una tiene una medida de 14.8 por 21, hacemos marcas a 9.5 por cada lado. Para ayudarnos, la verdad es que como la cartulina es gruesa, cuesta bastante arquearla, o sea, de redondearla. Entonces, hacemos marca a 9.5 por cada lado y ahí haremos, voy a marcarlas todas, ahí haremos un pliegue que nos ayudará a poner el pegamento. Y antes que nada voy a entintar y así ya, lo que va por delante, va por delante. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer la encuadernación y vamos a necesitar nuestros palitos planos, nuestras tapas, una aguja, hilo de cáñamo y la acropa dail para hacer unos agujeritos aquí y aquí para entrelazar esto con nuestras páginas. También haré agujeros con la aguja en las páginas, no usaré la acropa dail porque quedaría el agujero demasiado grande, ¿vale? Lo haré con la aguja, una aguja de estas gordas y nada, dos agujeros arriba, dos abajo, como unos 3 centímetros del borde y entre ellos también un centímetro y medio o así. No lo hagáis muy al borde, si no se os partirá. ¡Gracias! 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 Y mientras termina de secar bien, por tercera vez, el palito que sujeta toda la estructura realmente, ¿vale? Que lo había puesto aquí demasiado cerca y al cerrar se me rompía el papel y tenía que volver a pegar. Bueno, cosas que pasan que iréis viendo si hacéis el tutorial, pero yo creo que queda súper chulo el lomo, ¿vale? Luego pasaremos nuestro cordón y mientras tanto, mientras seca, pues voy a recortar ya de las hojas las páginas que quiero utilizar, ajustando el tamaño porque van a ser más pequeñas que las tarjetas de la colección. Hay una página muy bonita que tiene aquí tarjetas pequeñitas, que no sé dónde la he puesto, pero por aquí está. Hay cositas así pequeñitas también, aunque estas dos ya las he utilizado porque son la portada y la contraportada. En fin, algunas frasecitas, algunas cosillas para decorar tanto por dentro como por fuera y dejarlo todo súper chulo, que esto ya le queda poquito. Gracias. 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 Bueno chicos y chicas. Hasta aquí. El tutorial de un mini álbum con fotos rústico vintage también pequeñito tiene unas medidas de 12 y medio por 15 y medio y el fondo de unos 6 centímetros hemos utilizado utilizado la colección de la colección de la colección de Chao Bella de Sound of Spring el sonido de la primavera aunque como os comentaba en la presentación bueno mis fotos son todas hechas entre enero y marzo vale tiene 8 páginas porque han sido 4 páginas dobles os voy a ir enseñando un poquito tampoco mucho que comentar porque lo más complicado que tiene este álbum es la encuadernación que hemos utilizado palitos de bambú planos y redondos y ha sido un poco locura sujetarlos pero bueno sabéis que si habéis visto el tutorial completo las páginas las páginas vienen sujetas por los palitos redondos y de entre ellos están las tablitas de bambú planas hemos hecho agujeritos para poder decorar después con cuerda de cáñamo pero lo que realmente sujeta las páginas son estas tablitas de aquí que son un poquito más pequeñas que el espacio entre las tapas no sé si estáis viendo algo está un poquito oscura la luz hoy vale y nada os enseño un poquito como han quedado las páginas la verdad que la colección es preciosa si no queréis que os quede este efecto así todo abrugadito de las páginas que es lo que hace el pegamento que yo me gusta usar el pegamento pues nada cinta de doble cara y un bordecito de pegamento y hasta quedarán rectitas del todo vale entonces nada aquí un poquito de foto de las fallas con mis amigas vale tomando los cafecitos de las mañanas unas florecitas hemos resaltado mucho algunas palabras con cartón gris cortado con mis super tijeras de ferretería y nada es una decoración sencilla ya os digo que iré poniendo más fotos aquí una mía aquí más pendientes de poner tarjetitas al final tampoco tantas porque el álbum es chiquitito y las tarjetas al final habría que recortarlas mucho y no se podían ver las fotos que es de lo que se trata nada aquí nuestra hámster chispa vale que nuestra primera fotito así que la hemos ampliado un poquillo para poder tenerla de recuerdo también realizado el montaje de las de la palabra de su nombre como os decía aquí tengo pendiente aún que tengo unas cuantas fotos más para colocar aquí tengo un bolsillito que no hemos hecho como este que es nada una tirita y muy sencillo la verdad que lo como os comentaba lo difícil aquí es el tema de coser que yo no sé ni cómo lo he hecho pero ha quedado bien por dentro sí que veréis que hay más nuditos más cruces y tal pero a mí me gusta lo que quiero que quede libre es el tema de del bambú que además al ser de un centímetro de ancho nos permite decorar con con abultamiento con con volumen vale o sea que podemos poner muchas más cosas intentando que no nos choquen dos decoraciones y ya está muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy muy pronto adiós y Gracias por ver el video.